chicos muy buenos días cómo están feliz viernes liste fin de semana son las 5 42 chicos y nada más quería mostrarles que nos salimos a lavar pero miren déjenme les muestro por enfrente miren así se ve este es el parque que está cerca de mi casa yo sé se mira medio raro medio feo yo sé pero ya nos vamos aquí solamente que me pare para que ustedes vieran cómo está este son les digo son las 5 43 yo creo que ahorita ya llegó el dueño de la lavandería entonces vamos con toda la energía a lo mejor sin ganas chicos a lo mejor queriéndome quedar en mi casa a dormir otro rato pero se siente muy a gusto cuando llega uno con toda la ropa limpia así que pues vamos a darle chicos miren ya me hice mi mi cafecito aquí está este y pues déjenme volteo la cama aquí estoy y pues ya me pueden ver mi cara brillosa pero es porque levantándome pues anoche me estoy pues en las noches no estoy poniendo la las crema la crema de la noche entonces con esa no puede uno salir a la calle así porque sería porque le pegan los rayos del sol y se te empieza a manchar pero me lavé mi cara mis dientes me puse mi ilusión para emparejar el color de la piel me puse la loción del día que trae protección solar y me puse mi crema regular entonces los dos primeros son programas son cremas adicionales que yo quise tener porque la verdad que si traía aquí como muy rojo todavía hace un año yo creo que como para antes de que nos encerráramos todavía cuando andaba mucho en la calle si traía como que todo esto así como como con manchitas esto de aquí esto de aquí manchas de sol no paño este y si me emparejo definitivamente la piel le da un brillo muy muy sano a la piel esa alusión en seguida se las enseño cuando llegue a casa la alusión del día protectora del sol que trae a protección solar muy buena entonces pues esos chicos aunque no andemos en la playa aunque no andemos mucho tiempo en la calle de todos modos es algo que tenemos que es algo que tenemos que traer no entonces aparte pues la alusión del día y saben que aquí yo no me he notado que apenas empezamos prácticamente apenas tenemos una semana o semana y media con el frillito y cuando no me estaba poniendo la crema en la noche porque me lavaba la cara y me ponía el protector de en la noche y no me estaba poniendo el humectante de la noche yo miraba como que se me empezaba a pelar aquí pero ya tengo como una semana como dos días que me estoy poniendo la crema del protector del tesoro de la noche y aparte el protec en la crema humectante de la noche y siento mi cara muy bien la siento con elasticidad y no la siento estirada ni que se va a romper ni nada los labios también me puse el bálsamo mary kay este pero pues bueno chicos por eso me ven mi cara brillos y tap es humectante no traigo nada de polvo no traigo nada de maquillaje así literal cara lavada así que pues bueno nos vemos chicos porque miren siento como que ahí viene la niebla para acá y eso sí ya eso sí ya no me gusta entonces déjenme voy este a darle a la lavandería chicas y pues si puedo les hago un videíto de ahí en vivo o si no este pues nos vemos ya que regrese está como que venía muy cerquita de conmigo bueno chicas nos vemos que pasen feliz fin de semana nos vemos en un rato bye miren chicos cómo se mira ya sea está en la lavandería ya tengo todo lavando pero miren cómo se ve miren qué bonito se mira ese es el hospital está aquí todo esto de aquí es la entrada de emergencia a kaiser entonces pues acá donde se ven estos carros de aquí todos estos de acá es donde está la panadería miren les muestro ahí donde está la puerta abierta esa de allí ahí está la panadería pero miren 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 y se mira como de aquellas películas viejísimas se acuerdan de películas de terror bien chafas pero como me quitaron el sueño como me aterrorizaron de mi niñez pero era la primera que me sentaba en puro enfrente de la televisión para ver las chicas así que pues bueno y aquí está el cari móvil así que pues bueno las dejo con esta hermosa mañana muy fresquita eso sí gracias a dios pero pues ya dejen regreso porque estoy esperando que se llegue la hora del suavitel así que nos vemos en un rato chicos chicos pues ya salí la de la lavandería y miren sigue exactamente igual miren este aquí no se vaya a componer pues quién sabe verdad yo creo como a las 10 más o menos 9 y media pero miren yo aquí déjenme miren yo aquí ya he subido a nivel chicos ya no estoy a día a keto diet ya estoy ay se me fue la palabra a gordidieta miren llevo pan para un cafecito es que se antoja miren esas conchitas de chocolate de vainilla un cuernito acá llevo un dólar de bolillos porque a lo mejor lo voy a hacer si la tienes en la casa acá llevo las dos de estas conchitas blancas para mi niño entonces pues llevo panecito chicos como que se lo estuvieran regalando y como que si no engordara este pero ay perdón perdón pero pues ya ya estamos ya salimos chicos nada más que me puse antibacterial el que tienen ahí pero huele muy feo este y pues obvio el café se acabó y sigo en lo mismo chicos yo peleando miren ya se acabó el café hay de 7 8 personas que hay en la lavandería 4 traemos cubrebocas y los otros otros 3 o 4 muy bien gracias pero saben que que yo creo que el dueño como que me olio como que me olio que le iba a reclamar diría mi mamá a mí que me importa verá pues si me importa le iba a reclamar le iba a decir oye que no sabes que todavía está la ley en que no puedes entrar a un lugar público sin traer el cubrebocas porque aparte tú tampoco lo traes y le iba a decir chicas y nada más dije ahorita que termine de doblar mi ropa y cuando salga mi ropa porque usualmente él fuma mucho afuera dije cuando saque mi ropa para subirla al carro para allá irme le voy a decir oye sabes que que no ve la tele que no sabes que no es opcional ni para ti ni para los clientes que están entrando aquí sabes que le pueden llamar a la policía y pueden venir a decirte o hasta darte un ticket pero me oyó como que me escuchó la mente como que me leyó la mente porque no lo hay por ningún lado volteé volteé digo a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro por ningún lado está y la gente está chicos no inventen bola de gente irresponsable porque no hay bueno si hay otra manera de decirles pero se veía muy feo pero no 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 qué barbaridad de veras que híjole ya si no tienen chicos yo entiendo que las mascarillas están ahorita por los precios por los suelos las desechables las que son de tela pues son caritas este porque no creo que las que venden en la calle sean a prueba del virus porque están en una telita prácticamente casi transparente entonces no creo que sirvan esas pero hombre si ya no tienes nada a la Walmart a comprarte tela gruesecita y hace un metro que te compres te salen unas que 5, 6, 7 este o ya de a tiro que le pongan doble o triple tela o ya de a tiro alguien subió que como los talones de los calcetines gruesos obviamente no van a agarrar los más viejitos que ya no tienen algodón este pero que sean calcetines cortarles el talón y hay un tutorial en creo que también aparece en Instagram en Pinterest en Facebook como hacer una mascarilla de un par de calcetines o sea por favor yo entiendo que hay mucha gente que no tendrá pero hay gente que se ve que tiene con qué y no trae nada o sea no no inventes y así ahora si como dicen por ahí si te quieres morir pues muérete allá donde no estorbes por allá por donde no estorbes donde no te vea nadie pero no queremos morirnos los demás o sea no ya creo que pusieron no me acuerdo en qué ciudad una multa de que ya si no traes mascarilla creo que son 150 dólares si te vuelven a encontrar sin mascarilla son 300 y ya la próxima de 600 para arriba o sea si deberían de implementarlo aquí en Los Ángeles ay y les puedo asegurar que si lo pusieran de verdad que la gente a fuerza se ponía hasta calcetines de cubrebocas de verdad pero si híjole la verdad que nomás porque no soy mala onda si no si le hablaba si no si le hablaba a la policía para que vinieran no es que sea pleitera chicas ni que me gusten los problemas pero es que si o sea si viene una persona aquí que a lo mejor es de esas personas de las que no sienten los síntomas pero que traiga el virus y sin cubrebocas se imaginan como está llenando ese lugar y más que es un lugar que aunque abras la puerta es un lugar cerrado o sea no inventes no gana uno pa' corajes oigan no gana uno pa' corajes no pero ya en serio si me molestó bastante y créanme que ando todavía ando buscando al dueño mientras que platico con ustedes y no lo veo por ningún lado ya fui y le toqué ayer en el cuartito donde se mete y no está no está ya me asomé y no está quién sabe dónde se habrá ido pero me olió pero bueno chicos cambiando de tema positiva hay que empezar el de positivo este ya después del coraje este pues vámonos a la casa chicos este tengo que llegar a si es que Ramón no ha levantado al niño tengo que llegar a levantarlo este para hacerle su desayuno bueno hoy no le toca levantándose a desayuno hoy le toca su panecito con un tecito calientito de manzanilla porque no toma de otros tiene que ser manzanilla este con un poquito de mielecita poquito no se lo pongo así que le quede súper dulce no poquita mielecita este para que le caiga bien a su estómago aparte calientito este pues ya lo levanto chicos ya de pantalón con calcetines con chamarra porque amanece frío entonces pues vamos a ver chicos que tengan un feliz día feliz fin de semana y pues este es otro vlog y pues vamos a darle ok nos vemos cuídense chau 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me acuerdo que de este usaban mucho en la casa y me gusta mucho porque no está picoso, pero sí le da un sabor rico a la comida. Entonces pues, muy muy rico. Así que pues chicos, vamos a desayunar apenas, pero ahorita les enseño mi pecado. Chicos, como dijo Panchito, ¿quién dijo miedo? No puede ser justo que yo se supone que tengo que estar a dieta, ni frijoles, ni bolillo, tengo que comer. Pero chicos, créanme que se me está haciendo agua a la boca. O sea, vean ese quesito rico que se está derritiendo. Los frijolitos, súper súper, y esta salsita. Eso chicos, yo sé que se llevaría mejor si le pusiera aquí unos jalapeños encima, riquísimo. Pero, ¿se les antoja? ¿Se les está antojando? Díganme un comentario si sí o un like, por favor, o las dos. Pero chicos, los jalapeños tienen mucho vinagre, obviamente, y pues es lo que me hace daño en el estómago. Entonces, este sí ha de tener vinagre, pero no tanto. Pero este no me causa ningún daño. Bueno, no que yo sienta. Pero pues bueno, este es mi desayuno, chicos. Mi bolillito con frijolitos y queso. Cero dieta kilo, cero dieta kilo. Y mi chile. Oh oh. Oh oh. Excuse me. Hey. ¿Qué hubo? Excuse me. Hey. Cubo. What happened? What happened? Excuse me. Hey. Hey. Excuse me. Excuse me. That's mama. No. That's mama. That is mama. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Eso me temía, chicos. Eso me temía. Do you want one? Yeah. I can make one for you. Do you want me to make one for Esteban? Yes or no? Yes? Okay. Hold on. Chicos. Ya me temía. ¿Con qué va a pasar esto? No. Déjenme. Le doy este bolillo a mi niño. No le puedo decir que no, chicas. Déjenme. Le doy este bolillo a mi niño. Y de ahorita me hago yo otro. Pero pues bueno. Ya les puse el antojo. Así que pues. Hacer frijolitos, chicas. Con chorizo de res. De res. Bueno, yo no como el porco. No me gusta. Bueno, no debo de comerlo. Pero ustedes sabrán si lo comen o no. Entonces, chicas. Los vemos porque este niño no se me va a caer. No se me va a quitar de aquí. Miren. 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 What? Este no. Este tú no lo agarras, papá. Este no es tuyo. Excuse me. Excuse me. Bueno, chicas. Nos vemos en un rato. Chicos, ahora sí. Ya se me hizo tardísimo. Pero miren. Según yo, me di una maquilladita. ¿Cómo quedó? Pues yo digo que bien. Pero, pues bueno. Ahí ustedes. Juzguen. Se admiten comentarios constructivos. Tengo que aprender a hacer las cosas más rápido, chicos. Definitivamente. Este. Ya más o menos me dio una idea. Pero tengo que hacer todo más rápido. Y mis canas brillan. Por su resplandecer. Vean nada más. Yo no sé si me vaya a pintar el cabello hoy en la noche. O mañana en la mañana. Dios mediante. Verá. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ahorita nos vamos con mi mamá. Esteban y yo. Ya lo cambié. Ya lo arreglé. Ya arreglé su mochila. En este caso. Ya solamente agarro mi bolsa y nos vamos. Se me había olvidado estarles grabando. De todos modos ahorita les grabo. Les grabo ahí abajo en el carro. Este. Echa así. Se ve mejor la luz. Nos vemos, chicos. Nos vemos al rato. Ahora sí, chicos. Ya. Acá estamos. Miren. Pues ahí se mira más o menos. De retirado se mira más bonito. Así que pues ya ahorita nos vamos con mi mamá, chicos. Estoy viendo que me. Me puse algo aquí. Pero casi no se mira. Así me pasa siempre. Según yo me maquillo. Y el último ya. Hasta en las fotos sale casi nada. Pero bueno. Hi, Esteban. ¿Estás listo para ir, Guitita? ¿Sí? Ok. Pues ya nos vamos, chicos. A ver cómo nos va con mi mamá. Espero que todo bien. De todos modos, si se me llega a ser tarde, pues. Allá rezamos el rosario de mi papá. Entonces, pues bueno. Nos vemos después. Y que tengan feliz tarde. Qué bueno que no le dije a mamá que iba a llegar temprano. Porque si no. Uf. Yo creo que mamá debe haber dicho no. Esto va a llegar a las cinco y casi. No, bueno. Son dos y media. Pero igual. Así que nos vemos al rato, chicos. Chicos, buenas noches. Pues ya. Nada más para despedirme el día de hoy. Espero que les haya gustado un poquito el vlog. Ya ando toda no desviñada. Es que acuérdense que no me pongo spray por el niño. Este. Y traigo mi pelo suelto. Pues hoy ya no me pinté el cabello, chicos. Chance mañana. Este. Pero ya me quité la blusa que traía. Ya ahorita, pues ya. Maquillaje de todo el día. Y fíjense que se ve brilloso. Pero no está así grasoso, ¿eh? Muy, muy bien, Mary Kay. Muy bien. Este. Pues bueno, chicos. Ya me retiro. Este. Yo ahorita ya le estoy haciendo una yellow gelatina. O sea, Esteban. Este. Para que ya. Tiene como dos días pidiéndome la sidera. Le digo sí, sí, sí. Pero ahorita él ya está dormido. Está bien dormidito. Y mientras estaba el agua hirviendo. Este. Pues me puse a lavar los poquitos trastas que había. Ya para que quede aquí limpia la cocina. Entonces, pues. Ramón todavía no llega del trabajo, chicos. Ya pasa de las once. Pero pues yo creo ya no tardan llegar. Y ya tengo mucha hambre. No sé qué voy a cenar. No debo de cenar nada. Quizás nada más un vaso de leche de almendra. Probablemente. Así que pues bueno, chicos. Voy a tratar de editar el blog que grabé antes. Espero que les guste. Y que me dejen dedito arriba si les gustó. Si lo disfrutaron. Comentarios. ¿Cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Y sueño no tengo, ¿eh? Comentarios constructivos. Eso es. Comentarios constructivos. Así que pues mientras hago la gelatina, chicos. Voy a estar viendo un videito. Y en cuanto esté la gelatina ya para enfriarse. Pues en eso aprovecho para editar el blog. Así que pasen muy buenas noches. Feliz sábado. Bueno, hoy es sábado. Quizás este lo vean hasta el domingo. O el lunes. Pero pues vamos adelante, chicos. Que pasen feliz noche. Dios nos los bendiga. Muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Cualquier cosita. Dejen el comentario abajo. Y ahí les encargo. O sea, si les gustó el video y si lo disfrutaron. ¿Ok? Que pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga. Bye.